El ejército de Corea del Sur ha informado de que la República Popular Democrática de Corea lanzó este sábado por la mañana dos proyectiles, que se cree pueden ser misiles balísticos. Este es el último lanzamiento de una serie de pruebas balísticas que ha realizado Pyongyang en las últimas dos semanas. La maniobra se produce poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que había recibido una carta del líder de la RPDC, Kim Jong-un. Era una gran carta. En ella cuenta lo que hace. No está contento con las pruebas. Es una prueba muy pequeña, pero no está contento con el ensayo. Eso es lo que escribió en la carta. No obstante, ve un gran futuro para la República Popular Democrática de Corea. Veremos cómo se desarrolla todo. Por el momento, lo diré otra vez, no ha habido pruebas nucleares. Todas las pruebas de misiles eran de corto alcance. Trump dejó entrever también que podría producirse otro encuentro con Kim Jong-un. Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en Seúl este viernes. Durante su encuentro, Esper subrayó la importancia de sostener una estrecha y continua coordinación para abordar los asuntos de la RPDC. Seguridad de Corea. CGTN en Español.